¿Todo tuyo? Todavía no Todavía no Para que sea todo tuyo Por favor, ¿cómo le estabas aplicando el El bloqueador? Te veo medio tímido, lo voy a hacer yo No hay problema, ¿no? Bueno, empezamos Empezamos, mira Así se hace, papi, tranquilo, tú no más Ajá, así, mira, mira Oye, ¿tú no eras gringacha? No, no, te pare...